El joven zaragozano Ángel Sanzbriz llegó a Budapest en 1942 en plena Segunda Guerra Mundial y pronto asumiría como encargado de negocios la jefatura de la misión diplomática haciendo frente a los retos de una situación bélica cada vez más difícil. Después de la invasión nazi del 19 de marzo de 1944 en Hungría, sobre los judíos se cernía la amenaza inminente de ser deportados a los campos de exterminio nazis. Ahí fue cuando Sanzbriz, basándose en un real decreto promulgado por Miguel Primo de Rivera en 1924, lo reinterpreta para conceder ciudadanía española a los judíos sefardíes, herederos de aquellos expulsados hace 500 años por los reyes católicos. Comenzó su labor humanitaria, emitiendo pasaportes y salvoconductos a los necesitados, alojando judíos en edificios rentados por él en Budapest bajo la protección de la bandera española. La legación de España encabezada por Sanzbriz consiguió salvar la vida a más de 5.200 judíos húngaros. En España y Hungría cada año se le rinde homenaje. Algunos considerando que este español, apodado el Ángel de Budapest, fue aún más importante que Oscar Schindler.